¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a Tejer Conmigo. Me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa. Me gusta mucho que vengan a tejer conmigo. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar algo muy bonito que a mí me encantó. Acuérdense que ya estamos entrando al calorcito, al verano. Entonces les voy a enseñar a tejer esta blusita. Vean qué bonita está. Yo la tejí con un hilo que se llama Río y le puse un poquito de lentejuela para darle vida. A ver a ustedes qué les parece. A mí me encantó. Miren qué bonita está. Yo la tejí en color perla porque no teníamos nada en color perla. Está muy bonita, muy padre. Quiero que por favor la tejan todos conmigo. Pues miren, para tejer esta hermosa blusita vamos a ocupar 300 gramos de Río. Es una enlaza delgada. No debe de ser con cristal, amigas, porque mucha gente me pregunta que si pueden tejer con el cristal. Es un poquito más grueso que el cristal y es un poquito más pesado. Entonces ustedes la tejen con cristal les va a quedar muy ligero. No va a tener la caída tan bonita que tiene una enlaza. Entonces yo sí les recomiendo que mejor la tejan con este que se llama Río. Es un estambre muy precioso. Y le vamos a poner una herita de lentejuela. Entonces vamos a ocupar 300 gramos de Río y dos conitos de lentejuela. La lentejuela trae 50 gramos cada una y un gancho del número 4. ¿Sí? Ya perdí mi gancho. Aquí está, miren. El gancho del número 4 vamos a estar tejiendo. Va a estar muy fácil, muy sencilla. Para ver qué les va a gustar. Antes de empezar, quiero decirles, por favor, que yo voy a estar 13, 14 y 15 en el DF. Amigas, mucha gente del DF me ve. Por favor, las espero. Vamos a tejer. Voy a llevar todos tus materiales. Vamos a tejer esto y todo lo que les he enseñado. Ahí mucha gente a lo mejor no tiene tiempo de quedarse. Pues no importa. Vayan, compren su material y luego toman su clase aquí en YouTube conmigo. ¿Cómo ves? Entonces les voy a dar bien. ¿Dónde es? Es en Expo Reforma. Es la calle de Reforma y Morelos. Casi, bueno, más bien donde está el monumento a Colón. Ahí van a ver un edificio alto, grande, con banderas. No está exactamente en Reforma. Está en Morelos. Está así como a una cuadrita hacia la vuelta de Reforma. Ahí lo van a ver, edificio alto, con banderas. Y dice Expo Reforma. Yo siempre estoy en el segundo piso, amigas, porque son dos pisos. Mucha gente nada más llega al piso de abajo y ya no suben. Y arriba está lo mejor, amigas, suba. Yo siempre escojo el último stand, hasta atrás, del lado derecho, porque ahí tenemos padrísimo gusto, nadie nos molesta, no nos maltratan. Todo el mundo se pelea por la entrada. Yo no. A mí me gusta al final, porque yo sé que llegan todas ustedes a verme, ¿sí? Entonces allá las espero. Si no quieren quedarse a la clase, no hay problema, pero van a estar las revistas, van a estar todos los estambres. Y aparte, pues yo las quiero conocer personalmente, darnos un fuerte abrazo y también quiero atenderlas, ¿sí? Pues entonces allá las espero. Llévense a todas las amigas, las tejedoras allá conmigo. Vamos a estar un ratito contentas, alegres. Va a ser 13, 14 y 15 de marzo del 2015, amigas. Acuérdense, Expo Reforma, Reforma en Morelos, casi en el Monumento a Colón. Ahí las espero. Vamos a estar de 10 de la mañana, 8 de la noche. Tiene un costo la entrada, pero miren, ya les puse ahí en el Face un mensaje que nos enviaron de la Expo, que si ustedes se registran en la página, entran gratis. Entonces, por favor, no registrense, amigas. No paguen la entrada. Mejor allá arriba, este, se compran su estambre, tejemos un ratito una revista, ¿sí? Pues allá las espero, no me falten. Y nos vemos muy pronto. Pero ahorita, por lo mientras, vamos a empezar a tejer. ¿Sí les parece? Vean qué padre. Pues miren, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece? Vean la puntada. Está bien sencilla, bien fácil. Vamos a empezar a tejer por el cuello. Y miren, yo escogí este color. Se ve bien bonito. Vean, bien elegante. Con la lentejuela, que está padrísima, con un color perlita y con su río color aperladito también. Les va a quedar bien elegante. Yo les voy a enseñar a tejerla en talla chica, talla 30, 32. Pero, por favor, amigas, mucha gente me dice de las tallas. Miren, yo voy a tejer 90 cadenitas para esta talla. Es 30. Si ustedes quieren, ya 34. Así, tejanle 100 o 110 cadenas. Más o menos vamos a calcular. No pasa nada que le aumenten. Aquí no tenemos que llevar un conteo o algo. Aquí simplemente es la misma puntadita. Esta puntadita se parece mucho a la de la chambrita, a la de la colchita lili. Si no van a ver, está muy padre. A mí me encanta porque se ve muy bonita. Hasta parece un encaje. Miren, vamos a tejer 90 cadenitas así de flojas, amigas. Vamos a coger una hebrita de lentejuela y una hebrita de río y 90 cadenas. 90 cadenitas. Miren cómo deben de ser de flojitas, amigas. Por favor, no me tejan apretados. Si no, pónganle un gancho 4,5 o 5. Acuérdense que el tejido debe de quedar flojito para que tenga caída. Si ustedes tejen muy apretado, entonces va a quedar acartonado, se va a llevar más estambre, le van a tener que poner más puntos y queda un tejido antiguo. No, no, no. Deben de tejer algo flojito. Entonces aquí ya cerramos lo más derechito que podamos. Si, ya cerramos. La espuma de mar es muy sencilla. Mucha gente le tiene miedo, pero es muy sencilla. Vamos a jalar, sacar y tenemos las dos hebritas de la parte de adelante de nuestra cadena. Bueno, la que está atrás es la que vamos a agarrar con medio punto. Ay, Dios mío. Otra vez jalamos. El chiste de la espuma de mar es que siempre jalen el mismo tanto de un lado que del otro y agarramos la hebrita de atrás con medio punto. El medio punto debe de quedar más apretado. Entonces dejamos un espacio. A ver, aquí ya mi cadenita se me voló. Ahí está. Dejamos este espacio y prendemos en el que sigue. Otra vez. Otra espumita. Saca. Jalamos otra vez. Acuérdense, está muy sencilla, pero sí deben de ir parejitas. Además, no las hagan muy grandes, amiga, porque para esta puntada son chiquitas. Miren, más o menos del tamaño de lo ancho de mi uña. Es muy chiquito. Es más angostita como el dedo chiquito. ¿Sí? Flaquito, ¿eh? No, corto. Y aquí le van prendiendo una sí, una no, con un medio punto y les va a ir quedando así toda la vuelta. Vuelta de espuma de mar. Aquí ya va a ser la última. Miren, a veces se atura un poquito la lentejuela. Jalen un poquito de todos modos hagan el medio punto como que un poquito flojito para que pueda correr bien su hilo. Tienen que ir checando que lleven tejiendo sus dos hebras, porque luego a veces ya nada más vamos tejido y tejido con una y la otra ya la tenemos que desbaratar. Entonces, váyanse fijando que lleven sus dos hebras y vamos a empezar a tejer así. Tienen que ver, amigas, que al final de su vuelta estén derechitas. En caso de que esté torcidito su tejido, no se preocupen. Nada más, si está así, volteenlo para que esté derecho y no importa que aquí les quede una torcidita, porque hay mucha gente que desbarate y vuelve a hacer hasta que les quede. Entonces, no. Ustedes lo pueden componer sin ningún problema. A ver, la segunda vuelta vamos a hacer medio bracito de espuma de mar, medio bracito y le prendemos aquí arriba en la espumita del medio. Miren cómo se forma en medio como un hoyito. Ahí vamos a prender un medio punto. Subimos tres cadenitas y sobre este hoyito vamos a tejer tres macizos. Ya la cadenita lo voy a tomar como si fuera uno. Vamos a sacar uno, dos y dos. Y otra vez aquí. Sacan uno, dos y dos. Ya son nuestros tres macizos. Ahora, en la otra espumita arriba de esta vamos a tejer otra vez tres macizos. y así nos vamos a ir toda la vuelta. No vamos a tejer cadenas, no vamos a tejer nada más que puros macizos. Tres en cada espumita. Deben de fijarse que siempre sea en la parte de arriba. Miren, tenemos ahí el hoyito en todas las partes de arriba. La vuelta nada más vamos a unir con un punto deslizado. Así. Y vamos a volver a empezar. Otra vez su espumita, la vuelta que hicimos anteriormente, vamos a volver a hacer la espumita y prendemos aquí. Entre cuadrito y cuadrito vamos a ir prendiendo en todos los cuadritos. Así toda la vuelta. Terminamos esta vuelta y volvemos a hacer otra de macizos y así nos vamos a ir hasta que tengamos, miren, para talla chica va a ser una, dos, tres y terminamos con la espumita. La última vuelta de espuma van a tejer así, van a tejer tres espumas y una la van a prender aquí mismo para hacer un aumento para que cuando separemos nuestra sisa nos quede más grande nuestra bata. entonces hacemos tres espumas normales como habíamos estado tejiendo prendiéndola aquí tres así y a una le vamos a prender en el mismo hoyito. Ahí llevo una dos y tres con esta van a hacer tres aceptaré un poquito la lentejuela amigas pero no hay problema acuérdense que les va a quedar muy bonita ya tengo tres sencillas o sea tres normales una dos tres y aquí vamos a hacer una donde vamos a prender en el mismo hoyito y así nos vamos a ir toda la vuelta para aumentar aquí mismo le van a prender ¿ya vieron? así vamos a tejer toda la vuelta mire ya terminé mi vuelta de aumentos aquí tres y el aumento tres sencillos y el aumento ahora vamos a contar de aquí de donde quedó nuestra hebra vamos a dejar ese libre entonces vamos a contar uno así dobles dos tres cuatro cinco seis y siete así nos vamos a ir por pares este con este es uno dos tres este con este cuatro cuatro cinco seis y siete y aquí vamos a poner uno de los marcadores aquí en los siete vamos a coger aquí un marcador y le vamos a poner ¿sí? ahora nos vamos a pasar al otro lado de esta manera mucha gente los cuenta pero luego nos equivocamos entonces mejor nos vamos cogiendo pares hasta el otro lado miren ya me fui cogiendo pares este con este este con este y me sobra este entonces ese lo vamos a pasar hacia allá para que nos quede un poquito más grande un lado que del otro y ese lo podemos usar para el lado de nuestro busto entonces contaremos uno dos tres cuatro cinco seis este con este seis y siete y aquí le pondríamos nuestro otro marcador nunca se dejan coger estos ahí está tienen que tener sus marcadores amigas porque estos son los que nos ayudan para todo entonces ahora ya nada vamos a tejer el puro cuerpo ya nos quedó esta manguita acá y en la otra manguita del otro lado entonces ya todo esto que está aquí en medio es nuestro cuerpo entonces como queda como quedó aquí la hebra entonces vamos a empezar a tejer con la misma puntada todo alrededor si de la con la misma puntada en caso de que ustedes quieran hacer una talla más grande de amigas que sea la persona muy gordita entonces saben que van a hacer van a ponerle aquí cadenitas en la sisa le van a poner cadenitas para que abra un poquito más miren para empezar la vuelta nada vamos a jalar así y van a meter aquí en medio de su espumita así vamos a subir todas las vueltas para que no se vea una jaladita ahí pero se confunde con la espuma de mar y ya vamos a empezar a tejer nuestra puntada tres cadenitas y vamos a hacer nuestros tres macizos en cada espumita únicamente vamos a tejer el cuerpo las mangas ya no esas las vamos a dejar ya para el final y ahí nos pasamos a nuestra otra espuma acuérdense que nada vamos a tomar la parte de en medio de nuestra espumita miren al llegar a la sisa vamos a tejer este y también vamos a tejer este el que tiene el marcador para que nos quede nuestro cuerpo un poquito más ancho entonces ya saben aquí aquí si la talla es más grande en esta vuelta es donde pondríamos cadenitas se pondrían unas cadenitas aquí entre esta y esta para que abra un poquito acuérdense siempre para hacer la talla más grande en la sisa se ponen cadenitas y ya en la otra vuelta se retoma la puntada encima de la cadenita vas haciendo la puntada para que te quede una talla más grande pero ahorita vamos a tejer los puntos estos donde agarramos así y ya nos va a quedar así aunque quitemos nuestro marcador ya nuestra sisa ya está cerrada mire y así nos vamos a seguir una de macizos una de espuma una de macizos una de espuma hasta que tengamos al final diez vueltas de macizos si y con sus espumas también y ya nada vamos a tejer el puro cuerpo la manguita la vamos a dejar pendiente a la hora que quiten su brochecito les va a abrir más ya vieron pues entonces de esta manera vamos a seguir tejiendo donde está mi manguita hacia abajo entonces al final vamos a terminar con una vuelta de espumita de mar igual como la que estamos haciendo abajo y el terminado va a ser así aquí donde tenemos a ver que se me safa una hebrita voy a terminar mi vuelta igual que estábamos tejiendo tienen que tener cuidado de que vayan tejiendo sus dos hebras porque miren es muy fácil que se les salga una entonces deben de tener cuidado que lleven sus dos hebras van tejiendo van tejiendo así las espumitas aquí me falta una para terminar y ya luego les voy a enseñar el terminado está quedando muy bonita muy padre se ve muy elegante van a ver que les va a gustar ahorita para el calado está bien padre como para que se la pongan con un este top miren aquí vamos voy a hacer así mi tejido para acá para que vean bien vamos a hacer la gacita con la que subimos le prendemos aquí en medio así luego dos cadenas y dos más para su lagrimita se regresan aquí a la tercera hacen un deslizado dos cadenas y prenden en la parte de arriba de la siguiente espuma y les va a ir quedando así este ya es el terminado final para la parte de abajo para la parte de la manguita ahorita les voy a decir cómo miren nos regresamos aquí y hacemos un deslizado dos cadenitas y prendemos en la siguiente espuma y así le vamos a hacer toda la vuelta para que nos quede nuestra parte de abajo de la blusa de esta forma cuando ya terminen su terminado de la parte de abajo de su blusa entonces ahora vamos a tejer nuestro cuello acuérdense nos quedó así ahora vamos a amarren su hilo aquí en la primera hebrita y vamos a tejer un medio punto no se les olvide agarrar todas las hebritas y empezar a taparlas para que se rematen de una vez vamos a hacer un medio punto en cada punto bien bien flojito porque si no les vaya a reducir mucho su cuello si ustedes notan que está muy abierto su cuello pues entonces si le hacen apretadito y se saltan uno que otro punto pero acuérdense que ya es verano entonces tenemos que hacer un poquito las cosas con el cuello un poquito abierto para que quede un poquito escotado entonces ya vieron vamos a ir tapando así y vamos a hacer toda la vuelta de medio punto cuando terminen su vuelta de medio punto unen el primer punto con el con el primero con un punto deslizado hacemos una cadenita para cerrar vuelta y nos vamos a regresar tejiendo este punto que les voy a hacer ahorita se llama medio punto de cangrejo se llama así porque miren va hacia atrás en lugar de tejer hacia acá estamos tejiendo hacia allá meten jalan su hilo cargan y sacan los dos meten jalan su hilo así y cargan y sacan los dos así le van a hacer todo alrededor de su cuello acuérdense que una prenda aunque esté muy bonita pero si no está bien terminada no se ve bien es lo que le da la terminación es lo que le da el buen gusto y la delicadeza su prenda así que yo les aconsejo que siempre le hagan un terminado bonito miren aunque la puntada sea sencilla la prenda sea sencilla pero cuando terminan así queda hermoso cuando terminen su vuelta de medio punto de cangrejo ya nada más vamos a meter aquí en el primer hoyito es así y hacemos un deslizado y jalamos aquí ya cortamos con las tijeras aquí tengo mis chiquitijeras vean entonces ya cortamos ay ya ni cortan y jalamos y jalamos nuestro punto acuérdense que estas hebritas hay que rematarlas no las dejen así o las corten al rat porque se nos desbarata vamos a esconderlas entre todo nuestro tejido con nuestro gancho las vamos a ir escondiendo en todo el tejido hasta que se pierda pues ya nos quedó el cuello ahora vamos a terminar las mangas para la manga ya llamar aquí mi hilito miren aquí está lo de mi manguita y como nos quedó un poquito la nuda porque fue la vuelta donde le hicimos este los aumentos entonces ya nada más vamos a reducir un poquito vamos a hacer medio bracito de espuma y prendemos para reducir un poquito pero que no se pierda la forma del terminado medio bracito de espuma ay dios mío ya se me enredó perdón perdón es medio bracito y prendemos aquí ya sabe aquí como está el aumento no se ve bien pero debe de ser en la parte de en medio de nuestra espumita y así nos vamos a ir toda la vuelta miren cuando lleguen a la parte de abajo de su sisa que no tienen espumitas nada más hagan su medio bracito como estábamos haciendo y lo lo van prendiendo más o menos van calculando el espacio miren ahora le vamos a prender aquí tienen que fijarse bien en donde empezaron pueden poner un marcador o este o nuestros hilitos estos nos van a decir cuando ya llegamos aquí prendemos otra y el otro medio bracito lo vamos a prender a donde tenemos la unión acá a donde tenemos la unión aquí ya cortamos y rematamos pues miren ya terminamos aquí nuestra blusita nos quedó bien bonita le voy a poner de nombre este perla del río porque es de color perla y está hecha con esta hombre río que les parece entonces si la van a buscar como perla de río espero les haya gustado que la dejan está muy padre para ahorita para el verano no me la pongo porque no me queda la hice talla muy chiquita yo soy más grande pero está bien padre bien bonita me encantó está rapidísima yo la hice ahorita en la tarde me quedó bien bonita me encantó esto es lo que voy a llevar a México amigas no se les olvide allá voy a estar en México no nada más llevamos estambre para los talleres sino también llevamos estambre en venta tenemos un estambre muy bonito que le dicen el teñido inteligente que cuando van tejiendo van quedando las grecas sin que ustedes hagan puntada ni nada se va formando muy muy padre llevamos muchos estambres muy bonitos algunos ya estaban muy agotados pero llevamos ahorita de todo de todo de todo así que ya las espero no se les olvide ahí en Expo Reforma acuérdense también amigas que ya voy a estar en Barcelona muy pronto voy a estar tejiendo todo esto les voy a llevar unos talleres preciosos vamos a estar en Barcelona estén pendientes porque les voy a dar la dirección si ustedes conocen a alguien que viva por allá en Europa pues díganle que vaya para que me conozca acuérdense voy a estar en el mes de abril estén muy pendientes pues fíjense que le quiero mandar un saludo a una amiguita que se llama Carmelita Carmelita me llamó ella vive en el DF es una lindísima persona de veras dice que se identifica conmigo pues yo también porque nos pusimos a platicar en el teléfono y nadie nos paraba una persona muy agradable muy linda ella tiene un problema tiene un niñito con discapacidad pero reina sabes que nada nada es imposible debes de tener la fuerza y el valor porque acuérdense que una persona así cuando nos llega a nuestras manos es un ángel entonces yo creo que debemos de poner ahí un ejemplo de vida a todas las señoras que tienen pues algún niño con alguna discapacidad quieranlos y llámanlos de veras que Carmelita es un ejemplo de vida te mando un saludo Carmelita bien hermosa ya me quería ir a despedir al aeropuerto y bueno de veras que linda yo ya me siento su amiga pues amiga de todas porque mucha gente me habla también me habló una amiguita que se llama Sonia que es de Ciudad Juárez Chihuahua yo no pude hablar con ella porque no estuve en el negocio hoy pero habló con mi hermana me mandó muchos saludos dice que ella siempre me oye me escucha de veras Sonia te mando un beso un abrazo bien fuerte espero un día conocerte para poder platicar un ratito y pues muchísimas gracias por todas las palabras tan bonitas que dijiste de mi persona te agradezco y que Dios te bendiga reina de veras eres lindísima y ya con que tú sepas tejer y te gusta el tejido ya es más que suficiente para que te sientas ya mi amiga pues entonces acuérdense amigas allá las espero muy pronto voy a estar ahí en México pues si les gustó el video denle like suscríbanse compartan este video no sean envidiosas amigas y nos vemos muy pronto y muchísimas gracias hasta luego